No va a salir nunca más Que lindo weón Allá abajo Esto es más fácil que caminar Es el medio barranco Cacha Mira donde estoy weón Cacha donde estamos Venga para acá Mavic Ush Como escaladores somos buenos mountain bikers man Panorama bueno estos cabros Vamos arriba Gimball Para el otro lado Ah Que cuatico en los paisajes weón En los videos de GoPro nunca se ve La pendiente y que para allá es un risco weón Es como todas las mineras Todas las planas Go plana Ah esta acuática esta bajada weón Bueno el drone debería dar una imagen Más o menos certera de la pendiente Crítica del lugar Es como tirarse por ni una parte Es como tirarse por ni una parte tu lo dijiste Cuando quieran Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suelta el terreno! ¡Suelta el terreno! Lo que mejor hice lejos, el switchback. ¡Suelta el terreno! ¿Alguien quiere ponerse una cámara? No va a salir más. ¿Te molesta? No. ¡Suelta el terreno! Estamos todos... ¡Suelta el terreno! ¡Suelta el terreno! ¡Derecho! ¡Por acá! ¡Suelta el terreno! ¡Vamos! 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 Enredados ¡Qué nivel! ¡También! ¡Buenos! ¡Se le quiere gustar todo! ¡Buenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Qué rico! Ah pero es que hueón estaba por encima y fue como ¡Burru! A mí se venían hecho un peso y se acababa super parado y vino para atrás ¡Es un peor! ¡No! VELOCIDO Como vuelan palos Reconstitución de Chile Oh, el sendero es bueno Estoy un poco de falta de respiración ¿Handy te podría pedir que me sigáis en esa parte? Tienes que tirarte el GAP Al GAP la vez pasada le dicen No hay nada No hay nada No hay nada que rico go 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 let it go we are way too close wow wow drop fall off fall off fall off wow 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 oh 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 Tengo el chocón Pero acabo la diferencia de puro sentir el cuerpo firme Si las veces pasas que anduvimos, no era opción cancha Este árbol de acá es gigante Cazón de gorda Que control Que rico Por acá Por acá No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No se muera, dice la señora. El truco Brandon Semenac del Handy, notable. Me emocioné. Saliste con la arquilla comprimida y de lado. ¡Bueno! Eso es. Meseta. Hay que salir inclinado, ¿no? No, al principio trata de salir sin inclinarte y mueve el manubrio hacia un costado. Ah, eran los hombros. ¡Pégale, weón! Te cae el manubrio para un lado, pero los hombros los manteni derechitos. Para que no se te cruce. ¡Guau! 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 Todo el látex Les presento el otro de Handy ¿Decías Handy? Así se termina un buen día Eso es